de regreso son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos y tenemos a esta hora listo a nuestro siguiente invitado, se trata de Javier Muñoz, que es director de los censos. Licenciado Muñoz, buenos días, bienvenido. Buenos días licenciado Thor, muchas gracias por la oportunidad en esta mañana. Gracias a usted por estar. Ahora mismo, prácticamente iniciando la fase tres de capacitación de los censos nacionales. Pero también estamos en modo cuestionario, licenciado. Estamos en modo cuestionario, que es nuestra principal herramienta para poder captar la información que será de gran utilidad y que nos permitirá visibilizar cuántos somos, dónde vivimos, cuáles son nuestras necesidades más apremiantes y situaciones muy particulares de las condiciones sociodemográficas y socioeconómicas de la población residente en este país. ¿Qué ha cambiado en ese formulario? Yo veía en nuestro grupo de WhatsApp a un personaje que le decimos el trompista, alegrarse porque hay algunas preguntas que dice que esta vez no las están haciendo y creo que hablaba como que algo de los ingresos de la persona. Sí, el cuestionario está estructurado, básicamente consta de muchas preguntas similares al censo anterior. ¿Por qué? Porque definitivamente el cuestionario tiene que tener comparabilidad con el último censo efectuado. Esto, no obstante, nos indica también de que han surgido algunas preguntas por peticiones, en este caso de instituciones, para efectos de medir o tener conocimiento de la data sobre aspectos muy puntuales de la población, por ejemplo, la parte de la discapacidad, el autorreconocimiento étnico, afrodescendiente, y tenemos también la pregunta relacionada a si algún miembro de su familia fue diagnosticado con COVID-19, entre otros aspectos. Licenciado, creo que todavía la gente, la ciudadanía, no está como muy clara de qué es lo que va a pasar ese censo, para que nos explique brevemente cuánto tiempo va a tomar el censo y qué, y cómo, y cómo se realizaría. Sí, el censo a diferencia de lo que conocemos todos los panameños y residentes, en esta oportunidad no se va a efectuar en un solo día. Hemos cambiado una metodología de derechos que involucra la ejecución de un operativo de campo de más de dos días, en este caso estamos hablando de dos meses, prácticamente. Iniciaremos primero Dios el día ocho de enero y culminaríamos el cuatro de marzo del dos mil veintitrés, en el cual el personal va a estar alojado en las diez provincias del país, las zonas comarcales, igualmente en ciento treinta y seis regiones sensales, donde los empadronadores, en conjunto con los supervisores, van a estar recurriendo semanalmente las diferentes áreas asignadas. Este personal, en definitiva, debe residir en el área donde van a efectuar la labor de empadronamiento y realizarán las visitas respectivas a cada uno de los hogares. Ya a estas alturas tienen a todo el personal reclutado para esta tarea, ¿no? Sí tenemos al personal reclutado, actualmente se está trabajando en el proceso de llamadas al personal elegible a los cargos de empadronadores y supervisores, críticos codificadores, los cuales van a ser convocados a partir de lunes doce al veintidós de diciembre, al tercer nivel de capacitaciones, donde se les van a instruir en la utilización de los conceptos y herramientas metodológicas y la parte tecnológica también, que es el uso del DMC. Todo esto es un complemento necesario para que realmente este personal esté debidamente preparado para afrontar este gran reto para todos nosotros, como es la ejecución de los censos nacionales de población y vivienda. Fíjese, licenciado, aquí hay un oyente que pregunta, ¿y qué tiene que ver el COVID con el censo? El MINSA ya tiene registrada toda esa información, es decir, de toda la gente a la que le dio COVID-19. Sí, correcto. Definitivamente sabemos que el MINSA tiene una data, pero igualmente por petición, igualmente por un consenso que se ha hecho establecido con ellos, se está solicitando esta información y básicamente es por respecto a los diagnósticos, no que de repente si yo le hago la pregunta a usted, ¿algún miembro de su familia fue diagnosticado con COVID? Sí, a mí me dio COVID, pero eso tiene que ser con un diagnóstico, no decir, bueno, que de repente me di un resfriado y ya yo supongo que me dio COVID. Tiene que ser certificado a través de un diagnóstico. Entonces la idea es poder hacer ese cruce con la data que tiene el MINSA y poder hacer esa corroboración especial que buscamos también tener. Me preguntan aquí también, en el caso de los turistas que estén en Panamá para esas fechas alojados en hoteles, ¿qué pasa con la gente que está dentro de los hoteles? Sí, en este caso muy particular y a diferencia de un censo de hecho, solamente se van a empadronar las personas residentes en el territorio nacional y que tengan una permanencia de más de seis meses. O sea, que las personas sean residentes habituales en el territorio nacional, en este caso turistas, no van a ser empadronados. Con el solo hecho de ser que están en ese momento como turistas en Panamá, el censo no aplica ahí. No aplica porque en esta oportunidad tienen que ser los residentes habituales dentro del territorio nacional. Los residentes, y no importa, licenciado, creo que eso nos lo explicaban en la entrevista anterior, olvídese la persona que está residiendo en Panamá en este momento, si está legal o no. O sea, esa no va a ser una pregunta del censo. Lo que quieren saber es si están viviendo en Panamá, obviamente para tomar todas las estadísticas y buscar soluciones a todas las instituciones sociales que tiene nuestro país. Así mismo, licenciada Flor, el censo de población y vivienda no pregunta estatus migratorio. Es un tema que recalcamos para todas las personas, no preguntamos de estatus migratorios, es básicamente para saber cuántas personas de las diferentes nacionalidades y distintamente de su estatus migratorios están en Panamá. Es con fines netamente o meramente estadísticos. A ver qué dice aquí un oyente. Con mi experiencia en trabajo de encuestas, estas deben ser anónimas para crear mayor confianza. Realmente no recuerdo en encuestas anteriores en Panamá que se pudiera, o que se pidieran nombres. La información del censo, la información del censo está amparada por la ley 10 del 22 de enero del año 2009. Es una información totalmente anonimizada. La publicación de la información se da a nivel de lugar poblado. O sea, no hacemos publicaciones de nombres de personas, apellidos, etcétera. Es una información que está segredada solamente a nivel del lugar poblado del país totalmente confidencial. ¿Van a pedir a la cédula? Se le pide el número de cédula, en este caso, mientras se hace el empadronamiento. De no estar la familia, en este caso en el hogar, al momento del empadronamiento, hemos contactado siempre una figura muy importante que en esta oportunidad recae sobre el informante idóneo. ¿Quién es el informante idóneo? Es esa persona mayor de edad que conoce los datos de los miembros del hogar, en este caso su número de cédula, profesión, donde trabaja, la parte académica. Para ello nosotros hemos iniciado a partir del día sábado una sensibilización a la población sobre cuáles son las preguntas que se están efectuando o están incluidas en el cuestionario censal, el cual básicamente se resume en cinco grandes capítulos. Un capítulo que tiene que ver con la localización de la vivienda, un capítulo que tiene que ver con datos de la vivienda, un tercer capítulo que tiene que ver con datos del hogar, el cuarto capítulo, lista de ocupantes, y el quinto capítulo, datos de la población. Licenciado, aquí les pregunto un oyente si van a preguntarle si tiene descendencia asiática, así como preguntan con el tema de los afrodescendientes, los indígenas, ya han incluido otras en el censo este tipo de preguntas. Bueno, aquí hay de todo en Panamá, recuerda que son un crisol de raza. Es verdad, usted lo ha dicho, realmente en esta oportunidad estamos viendo sobre el tema las etnias indígenas en Panamá y el grupo afrodescendiente. No con ello quiero decir que no estamos en este caso limitados, puede ser, y es probable que dependiendo del resultado de este censo proyectemos para el censo del 2030 la inclusión de otras variables, claro, previo consenso y estudio con los diferentes grupos étnicos residentes aquí en Panamá. Bueno, alguna recomendación adicional, igual para los oyentes y para ustedes que van a estar pasando por aquí a menudo, para que la gente esté un poco más clara de lo que está hasta ahora, de cómo va a ser ese censo de población y vivienda. Licenciado, alguna recomendación final en la mañana. Como no, licenciada Flor, sí, para nosotros es importante, esta es una gran oportunidad, es una ventana para visibilizar realmente cuántos somos en Panamá, seamos nacionales o extranjeros, donde residimos verdaderamente, porque ahora es su residencia habitual, realmente las necesidades en cuanto a materia de vivienda, salud, educación, discapacidad, los grupos étnicos, dónde están radicados, muchos aspectos importantes para nosotros y que nos permitirá realmente tener una una fotografía actualizada de la población panameña y extranjera, sus necesidades y la realidad actual que vive la población en este hermoso país. Y por ello es importante que todos le abran la puerta al censo, tengan la plena seguridad que la información es netamente confidencial y que en definitiva, aquel empadronador que va a visitar su hogar, usted está en toda la potestad y toda la libertad de exigirle o que le presente su identificación y usted puede accesar al link censospanama.pa slash verificación, donde usted podrá corroborar si la persona realmente trabaja para los censos nacionales de población y vivienda. Gracias licenciado, por acá seguiremos hablando del tema porque la gente tiene que estar clara en cómo se va a dar las cosas. Gracias.